Con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Colima validando la elección, Ignacio Peralta Sánchez está con un pie en Palacio de Gobierno. También vale la pena comentar que aún faltan las instancias federales para la resolución final, pero hay que ganarle tiempo al tiempo. Con la constancia de mayoría, el mano ha iniciado ya el proceso de entrega-recepción en alguno de los rubros, particularmente en el tema de administración y finanzas. También da paso a la conformación del equipo completo de transición y casi seguro de ahí saldrán los secretarios de Gobierno. Este día, en Origen Informativo, te hablaremos de los seis favoritos de Ignacio Peralta. Bienvenidos. Antes de iniciar, presentándote los seis seleccionados de Ignacio Peralta, debo advertirte que vamos a dividir esta entrega en dos partes. En cada una de ellas hablaremos de tres, así es de que iniciaremos en esta primera con solamente tres. Vamos a iniciar por el número uno. Ese número uno, sin duda alguna, es Carlos Noriega García. Durante la campaña a gobernador, es la persona más cercana y con quien más cómodo se sentía Nacho Peralta, sin duda alguna. El perfil de Carlos Noriega García, te cuento que es un egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudió una licenciatura en Contabilidad y Administración. Por esa misma universidad, obtuvo un posgrado en materia fiscal. Es uno de los más jóvenes y seguramente será el más joven del Gabinete de Secretarios de Nacho Peralta. ¿En qué se perfila Carlos Noriega García? Sin duda alguna, como secretario de Administración. Como dato, te comento que hoy día se convirtió en el gobierno de Mario Anguiano en una supersecretaría, es decir, Administración y Finanzas se fusionó en uno solo. En gobiernos anteriores eran secretarías por separado. Los resultados que ha arrojado este experimento de haberle hecho a Jesús Orozco Alfaro un traje a la medida para que tuviera el poder de la Administración y de las finanzas, pues terminó en un mal experimento. Entonces creemos que Ignacio Peralta retomará la vieja fórmula de dividir Administración y Finanzas. En este orden hace su aparición Rafael Martínez Brun, quien entonces ocuparía la Secretaría de Finanzas. ¿Quién es Rafael Martínez Brun? Bueno, es un hombre con experiencia. Ha sido oficial mayor en dos administraciones en la capital del Estado. Una fue con Arturo Velasco Villa como alcalde y la segunda y última con Ignacio Peralta Sánchez, precisamente cuando Nacho Peralta gobernaba la capital del Estado de Colima. Es decir, Rafael Martínez Brun conoce perfectamente la forma de trabajar de Nacho Peralta. Estamos llegando al tercero de los seis elegidos de Nacho Peralta para esta primera entrega que tenemos en Origen Informativo. Ese tercero de los seis elegidos de Ignacio Peralta Sánchez es Rogelio Rueda. Rogelio Rueda Sánchez también. ¿Qué sucedió con Rogelio en la campaña? Rogelio, para su capacidad, debemos decir que tuvo un papel modesto, discreto. Lo nombraron vocero en la campaña de Nacho. ¿Qué viene después de la campaña? Lo mejor que le pudo haber sucedido a Rogelio Rueda es que la campaña terminara, como todos sabemos, terminó apretada, indefinida, terminó en los tribunales. Cuando eso sucede, sale de ese papel discreto que venía manteniendo Rogelio Rueda y se convierte en el gran protagonista en la defensa del triunfo de Ignacio Peralta Sánchez. Entonces, eso le da boleto en automático, se recupera a Rogelio Rueda Sánchez para ocupar un papel preponderante al lado de Nacho Peralta. ¿Qué verdaderamente quiere ser Rogelio Rueda? Rogelio, sin duda alguna, quiere ser presidente del partido revolucionario institucional en el estado de Colima. Si eso no sucede, si no le dan la presidencia del PRI en Colima, entonces, en automático, Rogelio sería secretario en el gabinete de Nacho Peralta. Y con esto llegamos al final tan solo de la primera parte. Esta es la primera entrega de los seis elegidos de Nacho. La siguiente semana te realizaremos, por supuesto, la segunda parte de ello. Te recordamos que las cápsulas se estrenan martes y jueves de cada semana y nos puedes seguir en redes sociales. Y, por supuesto, también agradecemos el que compartas con otros esta información. Gracias por seguir Origen Informativo. Gracias por ver el video.